Mi primera telenovela fue hace muchísimos años que se llamó El Peñón del Amaranto Con Víctor Hugo Farril, esto todavía no era en Televisa Pero después estuvo muchos años sin hacer nada porque no me dedicaba todavía de lleno a la actuación Ni siquiera la quería ni me sentía buena, ni mucho menos Como hasta los 15, que empecé en Disney Club, en Televisión Azteca Hice dos papelitos por ahí en dos novelas antes de entrar al CEA, al Centro de Educación Artística de Televisa Y pues desde ahí no he parado Pues sí hay algo de estudio, mucho, pero sobre todo es inspiración O sea, lo que yo voy leyendo en los libretos, lo que va fluyendo en las escenas, habla por sí solo Y a veces hay cosas que no tienes pensado hacer y en escenas salen Que ni siquiera se han hablado o se han dirigido y de repente ¡pum! salen Y sobre todo son cosas que uno lee, como cuando platicas con una persona y te entra su vibra, su energía, su emoción Eso me pasa cuando yo leo un libreto, me quedo como claro Qué es lo que la escena quiere contar Y es solo apoyar eso Lo que sí soy siempre es cariñosa Con poca gente, pero soy muy cariñosa Sí me considero una persona congruente Lo que hay es lo que hay O sea, soy transparente con mi trato con las personas Si admiro a alguien, se lo digo Si quiero a alguien, se lo digo Si no me cae bien, no voy y se lo digo Pero me mantengo alejada y no trato mal a quien quiero Y no trato excesivamente bien a quien no quiero, la verdad Soy como confiable en ese sentido Soy franca, soy directa Soy trabajadora, soy independiente Un poco irritable a veces Impaciente Pero bueno, ya no te voy a revelar mis secretos Pues a futuro Yo sí me veo, no a mediano plazo ni a corto Pero eventualmente sí me veo como mamá y como esposa Siempre independiente, sí me gustaría trabajar siempre Mayor o menor medida, pero Digo, ahora mis sacrificios y todo Pero me veo trabajando menos y cobrando más Siendo mi propia jefa seguramente en el futuro Me gustaría poner una empresa de algo O un negocio mío O de algo, no tengo claro qué exactamente Pero sí me gustaría pronto Muchas gracias por su tiempo y por su espacio